La vez en la ciudad de Mar del Plata, según el Servicio Meteorológico Nacional, el último registro es de 20 grados. Está lindo, está caluroso, pero no para confiarse, no para andar en remerita ni andar demasiado confiado con el clima, porque claro, todo cambia rápidamente y bueno, tampoco es una jornada altamente calurosa, ¿no? Ya veremos cómo prosigue el tiempo. Se supone que hoy vamos a tener el ingreso de un frente un poco más frío que lo que estábamos teniendo en estos días. Incluso el sábado se indica que va a estar frío por la mañana, bastante frío y las temperaturas máximas tampoco son demasiado elevadas, ¿no? Así que estamos en una jornada media extraña, media rara. Mientras tanto, estamos también en medio de lo que es un desarrollo de semifinales, partidos de vuelta, definición de la Europa League y de la Conference League, porque, bueno, están los dos en marcha, los dos torneos en esta instancia, están todos en entretiempo. Hay uno que ha comenzado, el de Basilea-Fiorentina, ya el segundo tiempo. En el partido de ida, Basilea había ganado 2 a 1 como local, le había dado vuelta el partido al equipo de Vincenzo Italiano. Y, bueno, ahora está ganando Fiorentina 1 a 0 con gol del argentino Nicolás González, del integrante de la selección argentina. Esta vez, a diferencia, por ejemplo, del partido de ida, el marplatense Lucas Martínez Cuarta está en el banco de los suplentes, en definitiva. No le toca ser titular. Pero con este resultado, la llave está 2 a 2, así que no hay resolución todavía. También en la Conference League está jugando el West Ham contra el AZ Alkmaar en tierra neerlandesa. El partido de ida ganó el West Ham 2 a 1 y ahora están empatando 0 a 0 con Manuel Lanzini en el banco de los suplentes del West Ham. Vamos a ver si sigue esta historia. Si así, bueno, el equipo inglés estará jugando la final de la Conference League y tendremos que ver cómo se resuelve en estos segundos 45 minutos que todavía no han comenzado. Y también tenemos por la Europa League, en el estadio Ramón Sánchez Pijuán, en Sevilla, el empate por ahora 0 a 0 del local contra Juventus. Por el lado de Sevilla, titular el huevo Marcos Acuña, titular Lucas Ocampos, en el banco de los suplentes Gonzalo Montiel, Alejandro Papu Gómez y Eric Lamela, para el equipo de José Luis Mendilíbar. Y Juventus, con Ángel Di María como titular y a los 40 minutos del primer tiempo ingresó Leandro Paredes por la elección de Nicolo Fagioli. Y en el equipo de Massimiliano Allegri, entonces tenemos a los dos argentinos campeones del mundo en cancha. Están 0 a 0. En la ida fue 1 a 1. Así que por ahora no se sacan diferencias. También están jugando en Alemania, en el estadio Bay Arena, el Bayer Leverkusen contra la Roma. En el Bayer Leverkusen, como sucede habitualmente, es titular otro campeón del mundo, Ezequiel Palacios. Y en el banco de los suplentes de la Roma hay otro campeón del mundo, que es Paulo Diuala, que suele ingresar en los segundos tiempos. Si esto se mantiene así, 0 a 0, la ventaja la tiene Roma, que ganó en la ida en Italia 1 a 0. Esto ya es definición del torneo y veremos cómo se dan las cosas. También tenemos en estos momentos un partido de la Premier, que corresponde a un partido atrasado en realidad, donde Brighton y Newcastle están jugando. El Newcastle le está ganando 2 a 1 al Brighton, a uno de los mejores equipos de esta temporada en la liga inglesa. Facundo Bonanotte, el juvenil de 18 años, fue titular, después fue reemplazado. Y Alexis McAllister también, en este caso, le tocó entrar desde el banco. Pero ya a los 55 minutos, a los 10 del complemento, estaba en cancha. Y está en cancha en estos momentos para el equipo de Roberto De Servi. No en definitiva, pero bueno, por ahora es derrota 2 a 1, que, dicho sea de paso, estamos hablando de dos equipos protagonistas. Newcastle, con este triunfo, queda tercero en la tabla de posiciones. Y el Brighton está ubicándose y se queda allí en el sexto lugar. Ya estamos en la definición, nos quedan dos fechas solamente. Y bueno, ahí estará la historia. Pero tenemos cosas en vivo, porque paralelamente a todo esto, ya voy a ir con el fútbol, pero está pasando en vivo, se está dando en estos momentos el pesaje de la velada donde mañana Leonel Ávila va a ir en búsqueda del cinturón sudamericano supermediano de este gran desafío que tiene ante Marcelo Cóceres. Y justamente, en estos momentos, a través de la plataforma de TIC Play, se está dando en vivo el pesaje de este evento, que estaba, bueno, esperándose para tenerlo también en vivo unos minutos en la pantalla de TIC. Si tenés algún televisor cerca y tenés TIC, vas a poder verlo un instante los momentos del pesaje. La primera pelea que se hace el pesaje oficial es la de Ávila. Y hay otra salvedad, porque veníamos diciendo que incluso ya tenía todo preparado para viajar en la madrugada de hoy. Estamos hablando de la posibilidad de contar con el debut de Juan Manuel Albornoz, del monito Albornoz. Finalmente, ayer a la tarde, para darte la licencia, como se dice habitualmente, licenciarte para poder estar presente en la velada, lo que sucede habitualmente es que te hacen una serie de estudios médicos para certificar a través de estudios y después te hacen el chequeo en el pesaje, que también se chequea médicamente, que esté todo bien y que te subas al ring en condiciones físicas óptimas y sin ningún tipo de inconvenientes. Bueno, esa historia la venía completando el boxeador marplatense, en realidad nacido en Miramar, radicado en Mar del Plata, y ayer a la tarde noche les informaron que faltaba un estudio, ¿no? Y entonces ya no había tiempo para poder hacer ese estudio y en consecuencia se bajó la pelea. Tendrá que seguir esperando el monito Albornoz para hacer su debut dentro del profesionalismo, lo cual es lamentablemente un tema central, un tema siempre importante, porque estamos hablando de toda la expectativa de cómo funciona la cabeza de un deportista al momento de saberse en situación de tener un estreno dentro del campo rentado. En estos momentos se está subiendo la balanza el marplatense Leonel Ávila. No sé qué problema tiene con la balanza, ¿no? Anda mal la balanza, no desanda la balanza, es una cosa hermosa. Porque tiene que ser, vieron la... No puede ser digital la balanza, porque puede tener algún descontrol específico, usan esa que tiene que quedar flotando el elemento. Y, bueno, la verdad es una locura. Y no tiene pesaje oficial todavía, me parece, porque lo han hecho subir ahora a Marcelo Cóceres, a quien va a ser su rival, para ver si la balanza anda bien o no anda bien, porque no les queda cuadrada dentro de la categoría hermoso. Pero, bueno, esas son las novedades respecto de lo que está pasando, de lo que está sucediendo con el pesaje de esta velada, donde, bueno, parece que a Cóceres sí le anda la balanza. Veremos si Ávila da el pesaje o no. Lo van a hacer subir ahora de nuevo, me imagino, para poder tener la oportunidad de dar el peso. Porque, evidentemente, ha aparecido allí en pantalla también los entrenadores del Mar Platense y consideran que él está en peso, ¿no? Y que la balanza tiene que dar lo debido. Bueno, ahí está. Parece haber estado en peso oficialmente Ávila, porque, por lo menos, levanta los brazos y va a poder disputar el cinturón sudamericano. Entonces, en el día de mañana, viernes, por la noche, en una velada que se va a transmitir justamente por TES Sports, donde esperemos que las cosas funcionen mejor que la balanza que tienen ahí para el pesaje, porque anda media complicada. Están ahora el fiscal del tema y el agente Mario Margossián tratando de acomodar la balanza, ¿no? Bueno, así es la historia. Ahora está justamente hablando, lo están entrevistando en TES Sports al boxeador Mar Platense, con quien hablamos esta semana. Pero después también tenemos ya situaciones que están vinculadas a partir de toda esta situación que hoy claramente es la fecha del fútbol argentino. Hoy empieza la fecha del fútbol de primera división. Y también, por supuesto, pensando en lo que van a ser las presentaciones de los equipos de Mar del Plata, la primera nacional. Ya dijimos que por el lado de Aldo Sibi, difícilmente, ya no va a recuperar a tiempo a Olivares, que sufrió allí un golpe en el Halux, un traumatismo en el dedo gordo que lo dejó afuera del último partido y tampoco va a llegar al de Riestra este sábado. Pero por el lado de Alvarado, más allá de los regresos que son importantes, de Franco Veloc, después de su doble fecha de suspensión por Roja Directa, y también de lo que es el regreso de Badalá, que había cumplido la fecha por cinco amonestaciones, volvió a hacer fútbol y está un poco mejor Sebastián Ramírez, el delantero, una de las lesionados, junto con Vitale, y que, bueno, por el momento no sé si va a estar mañana, no sé si va a ser convocado, no sé si va a viajar con el equipo, pero por lo menos ya es una gran noticia que lo puedan volver a tener en consideración porque recordamos hasta la salida de César Vigevani era titular en este equipo, no era una alternativa, una dinámica, una presión que ejercía cada vez que jugaba allí arriba que, bueno, le venía muy bien, claramente, al equipo de Mar del Plata. Bueno, en esto Osvaldo Nartalo, que todavía sigue siendo el técnico interino del club, lo va a tener a disposición, ¿no? Eso es una buena noticia, va a tener a disposición. Está en... hizo fútbol hoy, no sé si mañana lo va a tener a disposición o no, si lo va a convocar o si prefiere esperarlo un poquitito más, que también puede ser una opción latente. Esto recién lo sabremos en el día de mañana. Mientras tanto, claro, hay un montón de cosas vinculadas al deporte de la ciudad de Mar del Plata que iremos desandando en este programa, en estas horas que nos quedan por delante, porque más allá del boxeo, que para nosotros va a ser un eje central, hay un marplatense que va a pelear por un título sudamericano y no es poco esta situación. También hemos tenido en el día de ayer la presentación de Banco Provincia en la Copa Argentina de Futsal, donde claramente no estaba puesto el objetivo, porque es un torneo importante, pero que es como la Copa Argentina del fútbol, en definitiva. Es un torneo donde si empezás a avanzar, bueno, bárbaro, pero muchos eligen darle lugar a otros integrantes del equipo para que se muestren también y sumen minutos. Bueno, eso hicieron en Banco Provincia, utilizaron varios de los jugadores que no estaban sumando muchos minutos y ayer terminaron cayendo por 4 a 0 en un partido donde arriesgaron sobre el final lo que era una derrota por corto margen con el famoso arquero jugador y bueno, terminaron cayendo 4 a 0. La cabeza ya está puesta en lo que va a ser una semana muy intensa con 3 partidos en el lapso de una semanita simplemente, ¿no? La verdad que tienen por delante 3 partidos del torneo local, del torneo de primera D, no local, de primera D de AFA, que son realmente importantes. Bueno, vamos a estar muy atentos a ello. Hoy ha habido también y va a haber un partido más para Leandro Romiglio en Paraguay. Ayer ganó el Marplatense, hablamos del squash, del circuito profesional que está pasando por Paraguay con el Paraguay Open y que ya se metió en cuartos de final. También lo logró Jeremia Sasaña, dos argentinos metidos ahí entre los 8 mejores y esta noche van por el pasaje a las semis, ¿sí? Es el máximo preclasificado, Romiglio y bueno, veremos cómo se da esta historia. Cada vez falta menos, además ya en el día de mañana y en materia de básquetbol va a estar jugando Unión, equipo que viene a hacer una fase regular extraordinaria con solo dos partidos perdidos, 18 ganados, algunos con unas diferencias brutales respecto del rival y ya a partir de mañana empiezan el playoff con estudiantes de Olavarría, así que vamos a estar también profundizando en uno de los pocos equipos a rigor de verdad que siguen en competencia, por lo menos en el básquet ni hablar, es el único que va a seguir en competencia porque Kimberley también ya quedó eliminado de esta Liga Federal y con aspiraciones de ir por cosas importantes, ¿no? Hoy se dio un dato muy particular, dio una conferencia de prensa a Rafael Nadal, de la cual después hablaremos un poco más en profundidad. Por un lado confirmó su baja para Roland Garros, el español no va a estar en la máxima cita del año del polvo de ladrillo, inmediatamente salió Alcaraz a también poner lo suyo y decir, lo digo sin sonrojarme, soy candidato en Roland Garros, no soy candidato al título. Bueno, esperemos que no le toque como en esta semana en Roma donde quedó fuera quizás demasiado pronto, ¿no? En definitiva. Pero además de eso habló sobre su futuro porque no juega desde enero. El Australian Open fue el primer y único torneo de él para la temporada donde la lesión ya lo empezó a quejar y a partir de ahí, bueno, una serie de lesiones lo han ido dejando fuera de competencia. Y fue bastante determinante pensando en que prácticamente hasta el año que viene no va a poder volver por todos los problemas físicos que ha acumulado Rafael Nadal. Todo esto generó una inmediata maraña de repercusiones desde los propios organizadores de Roland Garros, teniendo en cuenta que su máximo ganador histórico, que lo ganó 14 veces al torneo, no va a estar allí. Por supuesto, es un impacto muy fuerte y hubo repercusiones. Y también hay repercusiones porque se lesionó Iga Ciutatec, la número uno del mundo. Y esto a las puertas de Roland Garros también ha sido un golpe importante en el mundo del tenis, ¿no? El mundo del tenis que hoy tuvo la victoria de Daniel Medvedev, que se metió en las semifinales de Roma. Y en estos momentos está Chichipas en cancha frente a Borna Chorich, tratando de lograr lo propio. Después te voy a contar qué le pasó a Kirgios, el histriónico Kirgios, que sufrió una lesión durante el robo de la casa de la madre, donde a la madre se le metieron ladrones y la apuntaron con una pistola. Y ahí él se lesionó en el intento de evitar el robo, de evitar que la cosa pase a mayores. Sufrió una lesión bastante rara la situación. Le robaron un auto y algunas cuestiones, pero no mucho más. Pero se lesionó y, bueno, se va a perder en definitiva también Roland Garros, seguramente por el tipo de lesión que tiene el jugador australiano, que siempre se destaca por ser bastante soberbio, histriónico y demás. Bueno, esta vez le toca una lesión bastante particular. Y, bueno, también vamos a estar contando algunos detalles al respecto de esta situación. Un montón de cosas ya planteando el fin de semana deportivo, que lo tenemos a las puertas. Y que, bueno, de a poco iremos sumando más capítulos a lo que va a ser una nueva presentación del fútbol femenino de Aldo Sibbi, por ejemplo, que viene una racha muy positiva. Y, bueno, las cosas que van surgiendo en nuestra cotidianeidad deportiva, como la fecha del hockey de Mar del Plata, la fecha del fútbol de nuestra ciudad. Bueno, varias cuestiones para poder repasar previendo lo que va a ser el fin de semana deportivo en la ciudad de Mar del Plata. Nos vamos a ir a la pausa, la primera del día de hoy. Ustedes se pueden comunicar con nosotros, como decimos siempre, en el 223-564-0696. Esa es la posibilidad que te brindamos de poder comunicarte, dejarnos tu mensaje de voz o de texto para poder compartirlo aquí en la 99.9. Y lo podés hacer también en ese número durante todo el día, ¿no?, a la radio, para comunicarte con la programación que tenemos aquí en la 99.9. Nos vamos a la pausa, la primera, ya venimos. ¿Querés estar informado todo el día? Seguinos en nuestras redes sociales. Marca Deportiva.